Bajo el eslogan de 60 por 65, que no es más que el amplio y variado programa de actividades que se realiza en Cienfuegos y todo el país, para celebrar la edición 60 de los Juegos Escolares, directivos del Deporte en Cienfuegos, jefes de agrupaciones deportivas, directoras de las escuelas de deporte en el territorio y el alto rendimiento, entre otros, chequearon el cumplimiento de los objetivos de trabajo donde el director del INDER en Cienfuegos precisó. A esto hay que poner todo el matiz, lo que hablamos de el ruido y nos quedamos chiquititos. Aquí hay que involucrar, pero está lleno de comisión, que nos va a tener que explicarlo hoy, desde Gloria, fundadores, trabajadores que se nos han ido del sistema, pero que están vivos. Del programa de trabajo realizado en la Perla del Sur para la cita de los colegiales, sin estar ajeno a la alimentación de recursos, los responsables de la provincia plantearon sus inquietudes y el cumplimiento del cronograma de las diferentes tareas. Aquí ha faltado, que ha sido muy negativo en esta situación, el acompañamiento de las autoridades en el territorio. Y ahora para el 30 debe estarse haciendo segundo corte, que viene a la vista corta de la acreditación, o sea que la acreditación de Cienfuegos se hizo por las cifras de participación o el convenio a nivel nacional. Esa no es una problemática para nosotros. Se ha venido dando seguimiento a ese plan, que por supuesto nos convoca a ser mejores en el empeño de lograr una excelencia superior para llegar y arribar a esa 60 edición en búsqueda de resultados superiores. Todavía sin confirmar, pero con la intención o el propósito de los trabajadores de Ponte Cienfuegos de celebrar la actividad central por el aniversario 60 de los huevos escolares en el Parque José González Guerra, ubicado a la entrada de la ciudad. Un reconocimiento a ese Cienfuegos con destacada participación en las gestas independentistas de los cubanos. Deportivas, Primitivo González, Notizur.